Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición. La receta que te tengo para hoy es un pastel de plátano con atún. Es una preparación venezolana y estoy segura que a todos en la familia les encantará. Voy a necesitar cuatro plátanos amarillos rebanados con unas tajadas más o menos medianas. Las llevo a freír por ambos lados y reservo. Para la salsa sofreí dos dientes de ajo, una cebolla picadita, agregué media taza de salsa de tomate y una taza de agua. Dejé cocer por 10 minutos y ahora agrego dos latas de atún que son más o menos 240 gramos. Puedes usar otro tipo de pescado y prepararlo como más te guste. Mezclo muy bien, tapo y dejo cocer por 5 minutos a fuego medio. Pasado ese tiempo apago el fuego y reservo. Ahora un refractario, agrego mantequilla por todos sus lados y distribuyo muy bien las tajadas de plátano amarillo. Agrego el guiso de atún y queso mozarela rallado al gusto. Y repito dos veces la preparación. Y dime desde dónde ves mis recetas para enviarte un saludo especial. En el oriente de Venezuela se prepara el pastel de chucho, que es un pescado de la familia de la mantarraya, pero en los llanos venezolanos lo preparan con cazón, que es la familia del tiburón. Pero acá yo lo preparo con atún porque es más fácil de conseguir donde sea. Tú puedes utilizar el pescado que más te guste. Ahora continuando con el queso, voy a colocar unas rodajas de huevo cocido. Esto es opcional. Recuerda que yo te doy la técnica y tú agregas el sabor. Y para finalizar agrego un huevo batido, cilantro al gusto y llevo al horno a 180 grados centígrados por 20 minutos. Pasado ese tiempo y ya listo, mira qué ricura. Este pastel de plátano con atún es extraordinario. Tiene una característica dulzona por su plátano frito. Con el contraste de lo salado del pescado hacen un festival de sabores y una combinación perfecta. Cuando lo prepares, me cuentas cómo te quedó. Estoy segura que a todos en la familia les encantará. Con esta cantidad de ingredientes que utilicé me rindió para cuatro personas. Mira qué ricura. Soy Jenny Romero. Gracias por acompañarme hasta aquí en esta deliciosa preparación. Nos vemos en el próximo video.